Me da la sensación que Argentina está por tomar el camino de cambiar el domicilio de pago para evitar embargo, lo cual puede colocar a Argentina en una situación de todas maneras en default, no técnico, default de pago abierto de la deuda pública. Igualmente falta saber qué es lo que dice el Ministro de Economía en la tarde de hoy a las 18 horas. Supuestamente va a dar detalles de lo que ayer la Presidenta sugirió. Los fondos que ganaron este juicio ya se están presentando hoy mismo frente a la Corte de Apelación del Segundo Distrito de Nueva York para que la Corte levante el no innovar y poder cobrar ya y ahora. Digo, de paso, lo importante tener en cuenta es que la Corte Suprema ayer también validó la pretensión de los fondos de que Argentina esté obligada a mostrar dónde tiene depositados sus activos, más allá de las reservas de bancos centrales que sean desmargables. Cuando uno cambia el domicilio de pago tiene que decir claramente también que se implica desacatar un fallo de la Corte Suprema, de la justicia del país más importante del mundo, justicia en la cual Argentina se sometió voluntariamente cuando colocó deuda porque eso era ventajoso supuestamente para el país porque implicaba colocar deuda mucho más barata que si no se sometía a jurisdicción extranjera. Práctica habitual entre los países. La segunda cosa es que cambiar el domicilio de pago, además o justamente por desacatar una orden de la justicia americana, puede llegar a que los que están cobrando hoy no puedan cobrar. Mire, siempre hay salidas, malas o buenas. ¿Hay salidas buenas? Por supuesto que la hay. Mire, usted agarra 5% de las reservas y paga los 1.500 millones de dólares. Si no, el gasto público bájelo 1% nada más y pague los 1.500 millones de dólares para evitar un default de la deuda pública. Lo menos costoso para el país es pagar. Pero si paga estos 1.500 millones, da lugar a que reclame el otro 7% de los fondos buitre que estaríamos hablando de unos 15.000 millones más. No, no es así. Mire, el 7% de la deuda pública que quedó fuera del canje, con los intereses que le ha reconocido la justicia americana hasta ahora, son cerca de 15.000 a 20.000 millones de dólares. Solamente de esos 15.000 millones, el 10% son buitres. Son los 1.500 millones de fallos. Solamente el 10%. El 90% de la deuda que no entró al canje no es buitre. Primera cosa muy importante. Acá no son buitres los que están litigando, mejor dicho, en su totalidad. En este juicio sí. Que además no habría buitres sin deuda y no habría deuda sin déficit, ¿no? Ese es otro tema. Y el déficit lo deciden los legisladores y la política. Pero el 7% que no aceptó, si Argentina llegara a pagarle a los que han ganado este juicio, como es un no voluntario, no tiene derecho a pataleo. Y a partir del 1 de enero del año que viene, se cae la cláusula RUFO, por la cual que Argentina voluntariamente hoy mejorara la oferta a los que no aceptaron los canjes, también se la tendría que mejorar a los que aceptaron los canjes. O sea que en los hechos, en los hechos, ya sea porque ahora usted paga gastando un payo, o a partir del 1 de enero de 2015 se cae la cláusula RUFO, los que aceptaron los canjes no tienen derecho a pataleo alguno para que sea el mejor de la oferta.